Estoy dormida cuando cae la noche Y me despierto cuando te acostas Dejo de lado eso que nos separa Dormís conmigo hoy Toda tu ropa está colgada en la canilla Ese perfume ya no quiere salir Dejo de lado lo que nos rodea Ya lo sabes, dormís conmigo hoy Estoy despierta cuando morís de día Y me acuesto cuando te levantas Suelto la boca, besato las amarras Dormís conmigo hoy Dormís conmigo hoy Dormís conmigo hoy Dormís conmigo hoy Dormís conmigo Dormís conmigo hoy Dormís conmigo hoy Gracias por ver el video. 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 Gracias.